Nuestro tema hoy día es basado en una pregunta que, perdón, en muchas preguntas que he recibido cuando puse en los stories sobre preguntas que querían que contestara. Muchas, pero muchas preguntas llegaron sobre comportamiento. Pastor, ¿qué piensa de gente que hace eso? ¿Qué piensa de gente que hace lo otro? ¿Qué piensa? Bueno, una de las cosas que me preocupa mucho con nuestra fe, con nuestras religiones, es nuestra capacidad de juzgar nuestro prójimo de manera muy rápida, de juzgar nuestros hermanos y nuestras hermanas. Una de las cosas que juega muy en contra la religión es la capacidad de los religiosos de juzgar a sus hermanos sin siquiera conocerlos. Porque fulano hace esto o hace lo otro o tiene esto o tiene lo otro. Yo me acuerdo cuando yo era bien jovencito allá en Brasil. ¿Cuántas veces escuché gente diciendo, no, este tiene un tatuaje, quizá no sea gente muy buena? Y juzgaba a una persona por un sencillo tatuaje. Yo tengo una gran preocupación con eso. Porque entiéndame bien lo que le voy a decir. Nunca fue, nunca fue nuestra misión juzgar a las personas. Nuestro deber es amar a las personas. Esa es la misión que Dios nos ha dado. Dios no me dio el trabajo o la misión de condenar, juzgar o evaluar la vida de mi prójimo. ¿Entiende eso? Si yo no entiendo eso, quiere decir que yo no entendí bien el cristianismo. Cuando una iglesia se dedica a condenar, esa iglesia no entendió cuál es su misión. Así de sencillo. No es trabajo de la iglesia decir que es y que no es pecado. Cuando yo me pongo en el deber de decir que es y que no es pecado, yo me estoy poniendo en el lugar de Dios. Y nada funciona bien cuando yo me pongo en el lugar de Dios. Así que vamos a la Biblia. Vamos a leer el texto de oro sobre esa cuestión de juzgar a mi prójimo. Está en San Mateo, el capítulo 7, los versos de 1 a 5, dice de esta manera. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mira, en este texto hay conceptos muy interesantes que son muy, muy urgentes que entendamos. Primer concepto. Cuida tu vida. Cuida de tu vida. No tienes tiempo. Mira, el cuidar de mi vida ya es mucho trabajo. Comúnmente gente que vigila a los demás, que le gusta cuidar la vida a los demás, es porque su vida está hecha de desastre, porque es imposible. Escucha bien, es imposible cuidar a mi vida y cuidar la vida de los demás. Cuidar mi vida ya es mucho trabajo. Enfócate en ti, cuídate a ti. Solamente hay una persona que tú puedes arreglar y ese es usted mismo. Busque en Dios sabiduría para hacer los ajustes y los arreglos que usted tiene que hacer. El texto habla de sacar la viga de nuestro propio ojo. Este es mi trabajo. Yo puedo cuidar a mi vida. Yo no puedo andar cuidando a las personas a mi alrededor. Te voy a repetir. Gente que anda cuidando a todo el mundo es porque su vida está hecha de desastre. Así de sencillo. Concepto número dos. Todas las veces que yo estoy juzgando a alguien, yo me estoy poniendo en el lugar de Dios. Y el pecado que comenzó todo este problema que vivimos nosotros es porque alguien quiso ponerse en el lugar de Dios. Logras entender lo que te estoy diciendo. Cuando yo me pongo en el lugar de Dios para juzgar. Y mira qué interesante. La expresión griega para juzgar en este texto es la expresión que da origen a la palabra criticar. Comúnmente cuando yo estoy juzgando a alguien, yo lo estoy criticando y muy a menudo yo lo estoy condenando. Y cuando yo juzgo, pobre mi micrófono, todos los días recibe un golpe. Cuando yo juzgo a alguien, yo lo estoy condenando sin darle a ese alguien derecho de defensa. Y hacer eso es hacer una de las cosas más injustas que pueden existir. No sé si usted ya pasó por eso de decir, yo no sabía que esa persona pasaba por eso. La gran verdad es que nosotros no tenemos idea dónde aprieta el zapato que la persona está usando. Nosotros no tenemos idea de por qué las personas son como son o hacen lo que hacen. Y cuando yo me pongo desde el alto de mi santidad para decir qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Y que lo que están haciendo está bien o está mal. Yo me estoy poniendo en el lugar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el único que sabe todas las cosas. Por eso es él que va a juzgar. Dios sabe todos los deseos y los secretos del corazón. Él puede evaluar. Yo no puedo. Por mejor que yo piense, que yo sepa por qué la persona hace lo que hace. Juzgar es el injusto con las personas. Y cuando yo hago eso, el texto dice que yo estoy abierto a la posibilidad de ser juzgado. No por mi hermano. Pero yo estoy siendo, yo me estoy colocando en la posibilidad de ser juzgado por Dios. Dios, yo me arriesgaría a decir de que si hay algo que le saca a Dios de onda es que alguien quiera ponerse en el lugar de él. Cuida tu vida. No intentes jugar a Dios. Y ayuda a tu hermano. El texto bíblico dice que es mi deber ayudar a mi hermano. Pero juzgar es una cosa. Ayudar es otra cosa. Gálatas, el capítulo 6, el verso 1, trae una orientación bien interesante sobre eso. Dice así. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El punto aquí, restauradle. Tengo que entrenar mi español. El punto aquí es la palabra mansedumbre. Algunas traducciones traen aquí con espíritu de amor. Cuando yo veo mi prójimo, mi hermano, mi hermana que cayeron, mi deber no es juzgarlo. Mi deber no es condenarlo. Mi deber es, si hay algo que yo puedo hacer por él o ella, es ayudarlos. ¿Y cómo es que yo logro ayudar a esas personas? Acercándome con amor. No para reprender. No para condenar. Y sí para decir, mi hermano, mira, yo vi lo que hiciste. Yo no te voy a condenar. Pero si necesitas ayuda, quiero que sepas que puedes contar conmigo. Yo siempre voy a estar al lado tuyo. No hay nada peor que ver a alguien caer y no hacer nada. Y dejarlo al piso. Y después, cuando éste está en el piso, patearlo y condenarlo y juzgarlo y decir que no sirve. Todos, absolutamente todos, cometemos errores. ¿Ya paraste para pensar en la posibilidad de que el que cometió el error es usted? Y todo el mundo se enteró de eso como quisiera usted que la gente lo tratara. Querido, cuídate a ti mismo. Fíjate en Dios. Pídele a Él fuerza para que tú puedas ser cada día mejor. Y de esa manera, seguramente podrás ayudar a tus hermanos. Ahora, en este último minuto que tengo con usted, permítame hablarle a usted, querido amigo, querida amiga que ha sufrido con las injusticias de los juzgamientos de las personas. No tiene idea usted de cuánta gente abandona la fe y abandona una iglesia porque las personas lo condenan por sus actitudes. Yo no estoy justificando las actitudes. Yo estoy diciendo que nosotros tenemos el deber de amar a las personas. Pero si usted, querido amigo, abandonó la fe, dejó de ir a una iglesia, está a punto de dejar de ir a una iglesia. Escuche bien lo que le voy a decir. Es decir, nosotros no nos acercamos a Dios porque las personas son buenas. Como yo quisiera decirle, venga a mi iglesia, mi iglesia todo el mundo lo va a amar, todo el mundo lo va a cuidar, mi iglesia es perfecta. Me encantaría decir eso. Yo no lo puedo decir. Porque yo sé que en mi iglesia hay gente que pues no ha entendido eso. Y quizá un mismo, yo mismo no haya entendido bien esto. Así que yo lo invito hoy día a tomar una decisión muy importante y de ayuda de Dios. Señor, ayúdame a enfocarme en ti, solamente en ti y en nadie más. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.